Hoy les cuento, es el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Les cuento que aquí en México hay más de 20 mil personas esperando una donación de órganos. Queremos invitarle, por supuesto, a impulsar estas prácticas que podrían darle una nueva vida a quienes más lo necesitan.